Es porque te quiero, no has tenido miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasma Yo no puedo imaginar que debas ser de mi si te perdieras un día Veo mi paz que se desprende por lo que eres después de entrego Necesito dar las cosas que yo sé, que después me llevo Y la verdad es que eso es lo que ha hecho por ti Y es que pudiera lo que perderte alguna vez Necesito acercarte y nunca más para separarte de mi vida Es una luna de decir que no te quiero